La, 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 la Oye, abre tus ojos, mírate arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco, velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrado, que no corra por dinero Un palmar, un río al suelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mírate arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírate arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento Una música muy bella, un perfú de una estrella Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mírate arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírate arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye Oye Torero La casa La casa La casa La casa La casa Gracias.